Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bota 2024. Esta vez estoy en una marca que muchos de ustedes quieren conocer las novedades, las noticias, los lanzamientos que tiene por esta temporada. Para eso les voy a presentar a Andrés Plata, que es el gerente comercial de Kia en Colombia, que nos va a contar más detalles acerca de la marca y de estos lanzamientos. Andrés, un saludo especial a todos los seguidores de Autos de Primera y, por supuesto, fans de Kia. Bueno César, muchas gracias por acompañarnos hoy en el stand de Kia Colombia desde el Salón del Automóvil. A todos nuestros amigos de Autos de Primera también. Es un privilegio para la marca tenerlos acá. Y así es, este año para aquí ha sido un año súper exitoso. Estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido y no solo los resultados. Ese 360 que ha tenido la marca desde que cambia el logo, las vitrinas y más de 11 lanzamientos en este 2024. Bueno, no sabía que fueran tantos, pero todos sabemos que Kia ha sido una marca muy dinámica. Este año, de hecho, si no estoy mal, en algunos meses han llegado a estar de primeros en ventas, de segundos, de terceros. En este momento están siendo tendencia en nuestro país. Así es César, este año, como lo decía, llevamos un crecimiento del 52%, la industria llevó un crecimiento del 4% y así es, hemos tenido meses donde hemos sido los líderes del país. Es cierto, muchas personas, como les dije en un principio, quieren saber de los modelos, de las novedades, que está paquesando con Kia. ¿Qué es lo que tiene Kia que está trayendo nuevos compradores? Bueno, como les decía anteriormente, hemos tenido un cambio 360. La marca desde que cambia el logo, también hemos hecho la actualización de todas nuestras vitrinas a nivel nacional y, ojo, somos el primer país en el mundo que tiene el 100% de las vitrinas totalmente remodeladas. Adicional a eso, como les decía anteriormente, un portafolio completamente renovado con más de 11 lanzamientos. Eso es cierto y vamos a entrar en materia de una vez porque tenemos aquí un vehículo espectacular, uno de los lanzamientos más importantes que tenemos por estos días aquí en Bogotá y para Colombia, obviamente. Así que entremos en materia. Andrés, este es el nuevo K4. Así es César, este es el nuevo K4 y aquí lo importante es que es un lanzamiento en primicia para Colombia. Este es un sedán muy deportivo, tipo Coupé, Fastback, como lo pueden ver, con un motor de 2.0 litros, con una potencia de 150 caballos y 192 de torque y es un carro que llega a competir en el segmento C Sedán y estamos seguros que va a seguir conquistando el corazón de todos los amantes de Kia. Andrés, este es 2 litros, este es 2 litros aspirado. Aspirado. Yo la verdad me sorprendo porque no pensé que ustedes fueran a presentar este auto en nuestro país. Yo pensaba que este auto estaba más destinado como para el mercado norteamericano y bueno, qué bueno y qué bien que han tomado la decisión de ponerlo en las vitrinas de Colombia. Así es César, quisimos tomar una apuesta ya que habíamos lanzado el K3, como sabes que es el hermano, y ha sido un éxito rotundo en el país, entonces quisimos traer el K4 en una única versión GT Line, completamente deportivo como lo puedes ver y que llama la atención solamente con verlo. No, mira, de hecho me encanta mucho y ahorita Andrés está hablando de algo muy especial y es esa silueta, podríamos decir, tipo Fastback. Fastback Coupé, sí. Fastback Coupé aquí en atrás con esa, digamos, con esa cola levemente caída, miren el corte y el diseño acá. Yo este auto tuve la oportunidad de conocerlo este año en el Auto Show de Nueva York, que fue el lanzamiento oficial y la verdad fue un impacto en diseño espectacular. Así es, yo creo que va a ser un auto que sin duda alguna va a ser muy exitoso en la región y también en mercados como Estados Unidos. Bueno, ahí estamos viendo la parte de atrás que, como en todos los modelos de reciente generación de Kia, ahora presenta una firma luminosa muy característica, tanto en el frente como en la parte de atrás. Esas luces, o sea, cuando vayamos a ver un Kia en la calle vamos a identificar prácticamente qué Kia es. Yo creo que tú lo acabas de decir, hoy en día lo que la marca quería resaltar es que tú ves un carro en la calle, inmediatamente identificas que es un Kia por sus luces. Bueno, nos estabas contando que para Colombia una única versión GT Line con acabados más deportivos. Voy a mostrarles, de aquí abrimos el baúl. Esto es una de las partes más ganadoras de este sedán, que tiene un baúl de 508 litros, quiere decir que es un baúl muy amplio, como se pueden dar cuenta, entonces yo creo que también es muy ganador para nosotros. Bueno, ahí está el espacio, les voy a mostrar, a ver, a mí me gusta, perfecto, trae llanta repuesto. Así es, trae llanta repuesto. Mira, Andrés, curiosamente mucha gente me ha preguntado, oye, muéstranos el baúl, pero muéstranos si trae llanta repuesto, porque todos sabemos que hay modelos que algunas marcas, de hecho ustedes también tienen algunos modelos, no sé, eléctricos, híbridos, que han ido eliminando la llanta, pero hay gente que todavía pues como que le da susto. Bueno, ahí está la llanta repuesto en el nuevo K4. Andrés, colores, este color me encanta, ¿qué color es este? Bueno, este es el color Hero de la marca, lo llamamos así, es el color de lanzamiento, como se pueden dar cuenta, es difícil de describir, es como entre un verde, gris, metalizado, pero sin duda alguna se ha robado todas las miradas. Me encanta, además, ¿saben qué? Como que contrasta muy bien con el negro brillante que tiene el auto, en los pasos de rueda, en los espejos, en los diferentes lugares, muy, muy bien, se ve súper llamativo. ¿Qué otros colores hay disponibles? Tenemos disponibles en este momento color blanco, color negro y color gris oscuro. Bueno, yo me adelanté a las preguntas de los colores, pero si me estás respondiendo eso, es quiere decir que este carro ya está disponible para entrega inmediata. Así es, este carro lo tenemos disponible en noviembre para entrega inmediata, a nivel nacional, en toda nuestra red de concesionarios, y ojo al dato, César, porque sí es importante, algo que siempre van a querer preguntar, el precio. Excelente, esa era mi siguiente pregunta. El precio, solo por este mes, va a estar en 129,990 para Colombia, única versión. Obviamente, lo estamos viendo aquí en Corferias, en el Salón del Automóvil, pero este auto, próximamente, seguramente va a estar en las vitrinas a nivel nacional. En este momento, ya estamos haciendo los despachos a las vitrinas a nivel nacional, así que los clientes que quieran conocerlo, pueden acercarse a todas nuestras vitrinas, que son 49 a nivel nacional, y allá lo van a poder conocer. 129,990, venga, yo lo voy a invitar para que conozcamos el interior. La verdad es que el exterior está espectacular. Miren, por ejemplo, el corte deportivo que hablamos ahora, y me gusta mucho esta solución que hicieron acá. Acá no está la manija normalmente, y eso hace que el diseño se haga diferente. Vamos a ver la parte del interior, en la parte de atrás, súper espaciosa. Ya le mostramos el interior adelante. Obviamente, al ser una versión GT Line, me imagino que es tope en el sentido de equipamiento. Absolutamente, top of the line, lo llamamos nosotros. Coginería deportiva en cuero, con todas las asistencias de hadas, el paquete de hadas completo, mejor dicho, la pantalla digital completa, el nuevo timón, eso es algo muy novedoso. Ya se lo vamos a mostrar. Hadas, para la gente que no sabe, hadas son las ayudas avanzadas a la conducción. Las ayudas avanzadas a la conducción, sostenimiento del carril, frenado automático. Sí, alerta de colisión frontal, control de crucero adaptativo. Son una serie de ayudas que, la verdad, hoy en día, hay ciertos autos de cierta categoría que ya es de norma tener. Ahí estamos viendo el nuevo volante, que, por cierto, me gusta. Así es, es un nuevo volante que está lanzando Kia, un volante completamente diferente a lo que estábamos viendo normalmente en nuestros modelos, que yo creo que lo hace ver mucho más deportivo. Pero totalmente, totalmente. Y además, ¿sabes qué, Andrés? Me gusta mucho esa combinación de dos tonos. Esta es una cojinería negra con unos acabados blancos. ¿Es la única opción que tiene...? Es la única opción. Sabemos que el cliente que compra este carro es un cliente que quiere, mejor dicho, tener todos los juguetes, como lo llamamos nosotros, y sentirse en un vehículo totalmente deportivo. Bueno, recordemos entonces, dos litros, ciento... Dos litros de motor, tenemos 152 caballos de potencia y un torque de 192. Listo. Y lo importante es, uno de los lanzamientos, pero, o sea, lo importante acá es que está disponible para entrega inmediata. Así es, César. 129,990. Así es, en primicia para Colombia, desde este mes disponibles. Y para todos ustedes, que yo sé que muchos no han podido venir a Corferias, están en otras ciudades, pues bueno, ahí está en primicia. Andrés, justo aquí al lado tenemos otra novedad muy importante. Un vehículo que también ha sido ya sensación a nivel mundial, porque fue también una primicia, fue un lanzamiento de toda la marca este año. Lo estamos viendo en este momento en pantalla. Este es el nuevo Kia EV3 o EV3. Así es, este es nuestro lanzamiento, digamos, más importante, por llamarlo así, nuestra EV3, que llega a complementar todo ese portafolio de los eléctricos de la marca en Colombia. Estamos muy contentos porque es recién lanzado y ya acaba de ganarse un premio en Europa. Así es. Como la mejor SUV compacta eléctrica por debajo de los 40 mil euros. Miren, les voy a pasar un dato, ya que Andrés acaba de hablar de premios. Algunos de ustedes saben que yo soy jurado de los World Car Awards, o sea, del World Car of the Year. Y para el próximo año, o sea, para el 2025, Kia ya tiene varios nominados. O sea, que vamos a ver por allá en abril cómo le va. Pero creo que tiene con qué competir y estar por lo menos en el top three en diferentes categorías. Electric Car, Urban Car. Este, por ejemplo, está nominado en la sección de Urban Car o de World Car of the Year. El EV5, que ya lo vamos a conocer, el K4, que también hace parte de las nominaciones. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. El EV3, podríamos decir que es como el hermano menor del EV5. Completamente, pero te quiero contar algo, César. Vamos a tener dos versiones en Colombia. Una que va a arrancar con 436 kilómetros de autonomía. Pero ojo a la siguiente versión que vamos a tener. Va a ser una versión de 605 kilómetros de autonomía. ¿605 kilómetros? Así es. En este tamaño de autos, eso es rompedor. O sea, eso es espectacular. Completamente. Estamos muy contentos de poderla lanzar como primer país en la región, aquí en el Salón del Automóvil 2024. Y las ventas y entregas a nuestros clientes van a ser a partir de enero del 2025. Ok. Entonces, bueno, vamos ahí como a aclarar un poco. Este auto está en exhibición. Solo hay por ahora una unidad. En este momento la única unidad en Colombia. O sea, los que tengan el privilegio, la fortuna de venir aquí a Corferias por estos días, pues lo van a conocer. Muy bonito. La verdad es que verlo en pantalla es otra cosa, verlo en videos, en fotos, verlo acá ya en vivo. Se ve espectacular. Y entonces entramos con un proceso de qué, preventa, podríamos decirlo. Así es. Realmente nosotros como marca no estamos confirmando el precio porque todavía no lo tenemos. Pero hemos tenido clientes ya que dicen, lo conozco, lo veo, lo quiero. No me importa lo que cueste. Lo separo y en enero me lo entrega. Ok, listo. Por dicho, digamos que es un pre-lanzamiento, podríamos decir. Es un pre-lanzamiento la marca a principios del próximo año. Ya nos van a anunciar, digamos, las versiones, el precio oficial, todos los colores. Lo importante es que aquí lo tenemos como en primicia y en pre-lanzamiento. Completamente así es, César. Queríamos que las personas que nos visitan vieran todo ese line-up completo de la marca. Entonces, como les decía anteriormente, es una primicia para Colombia y estamos muy contentos que las personas que vengan a Salón de la Automóvil puedan conocerlo. Listo, bueno. Rápidamente vamos a hacer un repaso. Lo mismo que todos los autos de Kia. Una firma luminosa, muy característica, tanto en el frente como en la parte de atrás. ¿Este es un auto de qué tamaño, Andrés? Este es un auto del baúl de 408 kilómetros. ¿Cuántos litros? Litros, perdón. Litros en el baúl, que es muy espacioso realmente, como lo decías. Las personas que lo habían visto en internet, en imágenes, pensaban que era mucho más pequeño. Sí, si no estoy mal, este es un auto de qué, 4.2? 4.4, si no estoy mal. 4.4 metros de largo, más o menos. Ok, sí, esto es un segmento B. Exactamente. Este es un B-sub o SUV subcompacto. SUV subcompacto, es un compacto eléctrico, correcto. Perfecto. Obviamente, pues al ser eléctrico, lo que hablamos ahorita del K4, pues mira, tenemos un doble fondo, no hay llanta de repuesto, pero esto viene pues con un kit para reparar pinchazos. El kit de dispinche, correcto. Exacto, que ya hemos venido conociendo anteriormente. Voy a mostrarles rápidamente el interior para que vean. Lo mismo, miren, esto ya se está volviendo como muy... Característico de la marca, correcto. Característico. Miren el espacio en la parte de atrás. Andrés, venga, yo voy a hacer algo aquí. ¿Cuánto medís vos? Yo mido 1.81. Andrés es alto. Voy a invitar para que te montes. A ver cómo quedas ahí. Perfecto, vamos a hacerlo. Vamos a ver, porque aquí está la forma de mostrarles a ustedes que realmente una persona adulta y más como Andrés que mide 1.80 y pico, miren cómo queda. Buena distancia en la cabeza. Eso es completamente buena distancia, así es. Mira las rodillas. Algo muy importante que les quiero contar porque es algo característico del E-B2 en este momento. Todos los materiales que ustedes ven al interior son con materiales reciclados, porque la marca no solamente quiere dar ese granito de arena a ser una marca, huella de carbón cero, sino también quiere utilizar esos materiales reciclados para componentes internos del vehículo. Entonces, si ustedes tocan, podemos ver materiales de hongos, materiales de plantas. Entonces, es algo muy, muy importante también para Kia, no solamente tener un motor eléctrico, sino también acompañar toda esta estrategia con sus materiales. Excelente. Qué buena observación que nos acabas de hacer ahí. Ahí vamos a mostrarles el interior. Muy Kia. Totalmente. De hecho, se parece a la E-B5. Tiene ahí como sus detalles característicos. Digamos que los modelos, tanto la línea eléctrica como la línea de combustión, se parecen en algo. Yo creo que Kia ha hecho muy bien el trabajo y eso es lo que queríamos, que realmente el ADN que se vive en la marca, no solamente se viva en unos modelos, se viva en todo el line-up completo de producto que ofrecemos. Excelente. Genial. Bueno, como estamos en preventa, no sé si podemos contarles de colores y configuración. Sí podemos contar un poco, como les decía, configuración. Esta es la versión de entrada que trajimos, pero vamos a tener otra versión ya con cojinería en cuero, con techo y demás, con la long range de batería de 630 kilómetros y eso. Colores vamos a tener una variedad grande. Vamos a tener blanco, negros, grises. Entonces, yo creo que va a estar muy, muy bien el tema. Y el EV3 va a tener uno o dos motores eléctricos. El EV3 en este momento estamos hasta ahora en confirmación. Configuración. O sea, eso no lo sabemos todavía. De acuerdo. Bueno, lo importante es que, o la noticia es que oficialmente llega para los primeros meses del año. Así es. El próximo año en Colombia. Aquí está. Espectacular. Yo por allá lo vi. Yo la verdad ya lo he tenido oportunidad de conocerlo en Corea. Me encantó el diseño. Y a todos mis colegas con los que estuve esa vez en ese viaje. Espectacular. Otra gran sorpresa que tiene acá Kia. Ya saben, pre-lanzamiento. Pre-lanzamiento. Entregas a partir de enero del 2025. Perfecto. Bueno, Andrés. Hay más noticias. Hay más novedades de Kia aquí en el marco del Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Yo los voy a invitar para que no se desconecten y vamos a conocerlas. Una vamos. Vamos. Andrés, ahora llegamos a un momento que yo creo que es muy especial porque este es un auto que ha tenido un éxito impresionante en nuestro país. Es un auto que tuvo un lanzamiento más o menos a mitad de año, si no estoy mal, pero tiene novedades que contar. Totalmente. Y se trata nada más y nada menos que el Kia EV5 o EV5. Así es. ¿Qué les podemos contar acá, Andrés? Bueno, para Kia, el EV5 es nuestra SUV más exitosa, como lo mencionaba César, este año. Estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido y los resultados que tenemos. Sin duda alguna, es una camioneta que llama mucho la atención cuando uno la ve y, por supuesto, tiene toda esa identidad nueva de Kia. Ahora, hay que tener en cuenta que este es un auto 100% eléctrico, para los que no lo conocen. No es un auto a combustión, no es un auto híbrido, no, es eléctrico. Así es. Esto es una camioneta 100% eléctrica que tiene autonomía hasta de 550 kilómetros. Esta versión que estamos viendo acá es la versión Wind, que es la top-up de la EV5, pero tenemos otras dos versiones adicionales. Ah, bueno, ya nos cuentas enseguida acerca de las versiones. Igual como hemos visto en el K4, en el EV3, miren la firma luminosa. Ustedes van a identificar este carro sumamente fácil en las calles. Y hay algo bien importante, es que el EV5 es un SUV, ya este segmento C, un poco más grande, más largo, no recuerdo bien el dato de lo largo, pero si no estiman está por alrededor, es de los 4.7, 4.8. 4.6, 4.6, bueno, ahí estuve cerca. Y, pero lo importante es que está a precio de autos eléctricos del segmento B y a precios de SUVs de la combustión del segmento C. César, tú lo has dicho, yo creo que eso es también parte del éxito cuando las personas ven este nivel de camioneta que estamos ofreciendo, no pueden creer el precio como la lanzamos. Hoy en día arranca desde los 176,990 en la versión de entrada. 176,990, después venimos a una versión intermedia. Vamos con una versión intermedia que es la Light Plus, que tiene una autonomía de 550 kilómetros en 191 millones de pesos. Y la tope, que es la que estamos viendo en este momento. Y la tope que estamos viendo que es la Wind, está en 205 millones de pesos solamente por noviembre, feria del automóvil y precios a nivel nacional también. Bueno, vamos a mostrarles el interior rápidamente para los que no conocen la Kia EV5, una camioneta como decíamos, intermedia, digamos segmento C, un poco más grande que el segmento V, que es la EV3 que vimos ahora. Muy bonita. También aquí tenemos acabados en el interior con amigables o como podríamos decir, sustentables. Es una palabra muy, está poniendo de moda. O sustentables o sostenibles. Yo creo que todos entendemos el mensaje y así es. Kia, como les decía anteriormente, igual que la EV3, no solamente es un motor eléctrico 100%, sino también los materiales con los cuales está construido son reciclables. Excelente. Entonces, aquí el dato importante. Autonomía de 500... Hasta 550 kilómetros. Hasta 550 kilómetros. Y la pueden conseguir en este momento desde... Desde 176,990. Andrés, ¿tenemos alguna acción comercial adicional? No sé, ¿algún por feria, bonos? Ustedes me ven, ¿tienen tasas de financiación, bancos aliados, todo ese tipo de cosas? Así es, en Kia, para el salón del automóvil y también a nivel nacional, para los vehículos eléctricos estamos entregando 100% gratis el Wallbox para que nuestros clientes puedan llevárselo a su casa y no tengan ningún inconveniente en su carga en sus hogares. Por otro lado, también estamos entregando todos nuestros vehículos con acción de matrícula para el salón del automóvil y también tenemos alianzas con todos los bancos principales del país con unas tasas preferenciales solamente para los clientes Kia que nos visiten en la feria y también a nivel nacional. A nivel nacional en todas las vitrinas de Kia. Bueno, Andrés, ahí hicimos ya un repaso rápido a la exitosa EV5 pero aquí también tenemos una novedad muy importante y es el Niro. Es un auto que también ustedes me preguntan mucho por él. Este auto, ya vamos a dejar de hablar de un par de eléctricos y el EV3 y el EV5. Este ya es un auto híbrido. Así es, este es nuestro híbrido estrella que está en el segmento CSUV. Es un híbrido completo. Yo sé que las personas muchas veces tienen esa duda. Es un full hybrid completamente deportivo. Es nuestro caballo de batalla en este momento de la marca en términos de hibridación, por llamarlo así. Tenemos varias versiones. Es un precio realmente muy, muy especial para la feria por este mes de noviembre. Tenemos una versión que arranca en 132 millones de pesos automática. Espera, Andrés, para un segundo porque eso sí me sorprende. Yo tenía en mi cabeza que este auto pasaba por allá a los 150 millones de pesos. No, así es, César. Para la feria trajimos una nueva versión que está desde los 132 millones de pesos. Ya sigue la siguiente versión que está en 140 y la full full que está en 151. Ok, digamos que ya ustedes se acomodan de acuerdo al nivel de equipo, me imagino. Así es. Y para que ustedes también se hagan una idea, para los que no conocen el Niro híbrido, yo tengo entendido que uno en este auto puede hacer más o menos unos 850 kilómetros de autonomía. Hemos hecho pruebas más o menos 850 a 900 con full tanque, dependiendo del manejo y demás. Sí, eso obviamente va a depender mucho del manejo de cada persona, en fin. Pero sé que hay personas que han llegado a tener ese consumo de combustible con un tanque, que eso es súper claro. Sé que otros me dicen 800, pero igual es muy bueno, o sea, 780, no sé. Ahí está el Niro híbrido para los que todavía no, de pronto les asusto montarse en una SUV eléctrica. El siguiente paso es híbrido. Eso es lo bueno, digamos, del portafolio nuestro, César, que la marca entiende que el tema de la electrificación es el futuro y presente, pero también ofrecemos vehículos a combustión, híbridos y eléctricos, por supuesto. Sí, perfecto. Ahí estamos viendo un carro súper espacioso, con un diseño muy llamativo. Esto podríamos decir que es como un crossover SUV más modelo. Es un crossover SUV, vemos que lo compra también. A ver, tenemos muchos perfiles de clientes diferentes. Vienen familias que les fascina por el espacio en su baúl, por el espacio interior, pero también vemos personas que son amantes de lo deportivo, porque si usted juega el paral C, que es muy característico de este modelo, le da ese toque deportivo en colores bitones. De hecho, miren, les voy a mostrar algo aquí bien especial que tiene el Miro. Cuando uno cierra la puerta, si ustedes ven acá esta parte, estas dos rayitas, pues ahí entra el aire. Y el aire sale de este lado, de la parte de atrás. Eso hace que el auto sea mucho más aerodinámico y, por supuesto, pues eso influye en una mejor eficiencia en el consumo de combustible, en la hibridación, en fin. Sale por acá, por este lado. Eso pueden venir. Cuando vengan a verlo, miren, yo les recomiendo que vean ese detalle. Entonces, desde Mesías. Desde $132,990, lanzamiento en la Feria del Automóvil, precio por este mes de noviembre a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Cómo se llama esa versión, Andrés? Esa versión la llamamos nosotros Niro Desire. Niro Desire. Miren el espacio que tiene. 425 litros de capacidad y trae su llanta de repuesto. Bien, bueno, este es un buen punto para los que, sabemos, quieren estar más seguros a la hora de irse de viaje, pues ahí está su llanta de repuesto, muy buen espacio en el baúl. En fin, bueno. Andrés, tenemos más noticias, tenemos más novedades de Kia aquí en el marco del Salón del Automóvil de Bota. Yo creo que vamos al otro lado del stand. Me gustaría que fuéramos a ver nuestro carro más vendido hoy, que ha sido un éxito total, que es el nuevo K3 Sedan y K3 Clos. Perfecto, vamos a conocerlo. Andrés, ahora nos vinimos a lo otro extremo del stand, que es uno de los más grandes aquí en Corferias. Y antes de hablar del K4, yo creo que me muestres esto que estamos viendo en pantalla en este momento, ¿de qué se trata? Bueno, esto para nosotros es muy importante porque la marca Kia en Colombia hizo una alianza muy especial con el diseñador Alejandro Crocker, que hace todos sus diseños a través de moda reciclable. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ustedes están viendo es ropa de los empleados de Kia que durante un mes y medio llevamos a la compañía que ya no usábamos o que ya no necesitábamos y a partir de esto Alejandro Crocker hace sus diseños y este es el resultado de lo que podemos ver de lo que hicimos Kia y Alejandro Crocker en la alianza. O sea, genial. Kia no solo está innovando con sus autos, con sus diseños, con sus motores, con todo lo que hay detrás, con sus vitrinas nuevas, sino también con la moda. Así es, para nosotros es importante ser coherentes, no solamente con los motores eléctricos, sino con todo lo que rodea nuestra marca y es un 360 para nosotros. Listo, genial. Ahora sí, entremos en materia y veamos uno de los autos, como decías ahora, más exitosos en ventas que hay actualmente en nuestro país. Así es, para nosotros ha sido un éxito, una felicidad tener el K3 Sedan y el K3 Cross en este momento. Estamos viendo el K3 Sedan porque ha sido el modelo que más ventas está logrando hacer en Kia en este momento. Increíble. La verdad, este auto lo lanzaron por allá... Inicios de año más o menos. Inicios del año, sí, sí. Sí, sí, el Sedan inicios de año. Y poco a poco se fue robando el corazón de los colombianos. La gente me pregunta mucho por él. De hecho, me preguntan que si el K3 Cross, que si el K3 Sedan, que cuál de los dos mejor. Pues son la misma plataforma, podríamos decir. El uno tiene un perfil un poco más deportivo, más familiar. El otro tiene un perfil un poco más también deportivo, pero más aventurero, podríamos decir. Así es, este K3 está en el segmento B Sedan. Como ustedes pueden ver, se ha robado las miradas porque es un vehículo completamente deportivo con un espacio, un baúl gigante que ahorita lo vamos a ver. Un diseño espectacular y sin duda alguno para nosotros ha sido un carro de éxito. Andrés, aquí ustedes han sido tendencia porque han incursionado con esa luz LED en la parte de atrás que atraviesa de lado a lado. De hecho, uno ya lo ve en las calles y inmediatamente ya uno identifica que es un K3. Completamente. Como lo veíamos en otros modelos también, las luces de Kia se han vuelto características, digamos, para nosotros como marca. Y ahora que estás abriendo el baúl, quiero que vean por favor este baúl de 544 litros. Eso es más grande que una SUV del segmento C. Completamente. Esto es un baúl completamente muy espacioso. Gigante. Por eso también ha tenido muy, muy, muy buen éxito y muy buena recepción de nuestros clientes. El espacio es impresionante. Ahí está su llanta de repuesto temporal o reducida, una llanta más pequeña que trae este modelo. Y ya enseguida vamos a ver la versión cruz, que tiene un corte diferente en la parte de atrás. El interior sí es muy parecido. A mí me sorprendió, ¿sabes qué, Andrés? Entonces, el espacio, o sea, el espacio no solo del baúl, sino el espacio en las sillas de atrás, que es gigante. Uno queda, no, ahí sí caben personas de dos metros. Total, yo creo que la marca ha hecho un muy buen trabajo, porque uno se imaginaría que al tener ese espacio en el baúl, la parte de atrás se reduce un poco y es todo lo contrario. Es un carro con un espacio increíble. Y algo muy bueno también, si tú te das cuenta, es un sedán tipo fastback también, que se ve muy alto como para ser automóvil. Es cierto, el corte es parecido al K4, pero el K4, pues, digamos que es un segmento superior, o sea, es mucho más grande, es un segmento más arriba. Ahí estamos viendo el interior, KIA también está innovando en la cojinería, en los diseños, la combinación de diferentes colores, por supuesto, en los tableros, con esa pantalla curva, en fin, tecnología, en seguridad, en conectividad, en todo. Así es, César. En esto tenemos versiones automáticas, como la estamos viendo, pero también los clientes nos empezaron a pedir versiones mecánicas, así que hoy en día también ofrecemos versión mecánica y automática en el sedán K3. Ah, qué bien, eso lo sabía. Yo recuerdo que lo han lanzado solo automático. De acuerdo, ya hoy ofrecemos versiones mecánicas también. Bueno, y más o menos para que se hagan una idea, pues, son varias versiones. Entonces, ¿este auto está disponible desde qué precio? En versión mecánica, desde $78,990, y ya en esta versión automática arrancan los $86 millones de pesos. $86 millones y $76,990. Y justo aquí al lado, miren el frente, vamos a mostrarles la versión Cross. Así es. El frente es igualito. El frente es igual, nosotros llamamos que esto para nosotros es como la hermana SUV, la Cross. Ok. A mí me encanta, ¿sabes qué, Andrés? Cómo hicieron la solución de la parrilla con las luces, la integraron con el parachoques, se ve espectacular. Yo creo que es un vehículo que solo con verlo llama la atención. Es un modelo deportivo, un modelo agradable, entonces yo creo que por eso también parte del éxito que ha tenido en Colombia. Bueno, ahí estamos viéndolo lateralmente y vamos a identificar muy fácilmente que ahora este auto, la diferencia en la parte de atrás, miren, el corte es distinto. Miren, acá estamos viendo la parte de atrás y por eso se llama K3 Cross. K3 Cross, digamos, el corte es un poco más aventurero, más tipo SUV y la parte de atrás. Aunque se parecen los stops también con esa línea o esa firma luminosa que atraviesa el auto, pues el corte es distinto. Este es un perfil más aventurero. Este es un perfil, como lo llamamos, más aventurero, más familiar. Muchas familias se están metiendo, digamos, también en el K3 Cross por el tamaño, por su altura y por el diseño, por supuesto. Por el diseño del auto, por el diseño del auto. Aquí el baúl, aunque es grande, no es tan grande como el del CEDA. Así es, este baúl es de 390 litros, que igual es un espacio muy, muy bueno para el tipo de Cross que estamos ofreciendo en nuestro país. Genial. Andrés, ¿y qué precios está disponible el K3 y si tenemos alguna acción comercial ahorita por el marco del salón del automóvil? El K3 Cross automático, en esta versión sí es solo automática, arrancan 86 millones de pesos, un precio especial solamente para feria. También estamos entregando a nuestros clientes la matrícula, como lo mencionaba anteriormente. Pero ojo, esos son precios que se van a mantener únicamente por el mes de noviembre en la feria del automóvil, pero también los tendremos a nivel nacional. Ok, entonces las personas que no pueden venir a Corferias por estos días, pueden ir a cualquier vitrina en Medellín, Bogotá, Cali, bueno, ¿cuántas vitrinas me decías ahora? 49 puntos de venta en todo Colombia. En todo Colombia, la verdad es que Kia la está rompiendo por algo está en el top 3 y muy seguramente la vamos a ver por allá, más arriba, de pronto más adelante. Así es, César, yo creo que con el line-up de producto que tenemos, es una marca que sin duda alguna el próximo año puede estar punteando el sector automotriz de Colombia. Listo, Andrés, yo creo que también hay más noticias, hay más novedades, así que sigamos avanzando para contarles todo lo que tiene Kia acá en el marco del salón del automóvil. Andrés, ahora estamos al otro extremo del stand, como les decía, ahora es uno de los más grandes aquí en Corferias, al lado de un auto que también es muy exitoso y que este año tuvo un fail-lift, tuvo una actualización. Bueno, para nosotros, yo creo que el colombiano no conoce el Picanto, pero como lo mencionas, este año tuvimos una actualización muy, muy linda, que aún arrancando, digamos, en este carro de entrada se ve todo el ADN de lo que es Kia en sus luces y demás. Exacto, estamos hablando del Picanto, que es un city car, es un auto chico, es un auto de 3.7 metros más o menos de largo, pero es un auto supermente exitoso en el portafolio de Kia, es un auto que le ha ido muy bien en ventas. Rápidamente, Andrés, contémosles, este auto está en varias versiones, ¿hay caja automática en este modelo? Así es, tenemos varias versiones, el Picanto mecánico arranca en $54,990, ese es el precio para noviembre Salón del Automóvil, tenemos versión automática también, entonces pues también lo van a poder encontrar acá las personas que aún no conocen el nuevo cambio, el facelift, en el Salón del Automóvil. Y que el presupuesto está de ese lado, pues hombre, vamos a ver, pues se puede montar un Kia. Así es, y antes de irnos del Picanto, les quiero contar que tuvo una actualización importante este año y ya cuenta con seis Airpags en cualquiera de nuestras versiones. En toda la línea, en todas las versiones. Así es. Listo, seguimos recorriendo el stand y aquí tenemos también una camioneta muy querida por los colombianos. Este auto ya lleva un buen tiempo, varias generaciones. Así es. Esta es la más reciente generación, la famosa Sportage, un auto del segmento C, una camioneta que como les decía, la verdad, mucha gente le encanta por el diseño, todas las generaciones han sido diferentes, se han identificado por ofrecer una línea distintiva. Yo creo que esta camioneta es una insignia de la marca, la Sportage. Yo creo que cualquier persona amante de Kia entiende lo que significa para nosotros. Es una camioneta que tenemos en tres versiones diferentes en nuestro país, también característica de las luces para nosotros, versiones completamente automáticas. Me encanta el diseño de los rines. Los rines, como te has dado cuenta, no solamente en la Sportage, sino en general, son rines bitono, muy deportivos, entonces pues claramente la van a poder conocer aquí en la Feria del Automóvil y montarse y verla porque realmente tiene una actualización en producto que hemos hecho muy importante para tener estas tres versiones que tenemos hoy en nuestro país. Listo, Andrés, y rápidamente contémosles, hoy en día ¿cuánto está costando una Sportage? Hoy en día pueden llevarse una Sportage automática desde $129,990 más matrícula. Pero bueno, para ahí porque yo también tenía en mi cabeza otro precio diferente. Yo pensé que este carro estaba alrededor de los 150 millones de pesos. Así es, la Sportage hicimos un reposicionamiento en precio importante, arrancamos en $129,990, tenemos la siguiente versión de $145,000 y la más tope $160,000. Así es. $160,000,000 de pesos. Correcto. Bueno, ahí está. Entonces, los que quieran y son fans de la Sportage, está en el portafolio en tres versiones diferentes, desde $129,990,000 y está disponible para entrega inmediata. Disponible entrega inmediata más todas las tasas de financiación especial que tenemos en el salón. Listo. Y justo al lado tenemos también otro auto que también ha sido éxito en ventas desde hace que un par de años que se lanzó en nuestro país. También tuvo una actualización, también tuvo un failift este año. De hecho, la están viendo ahí, miren que las luces, ahora del Sonnet, cambiaron. También están muy alineadas, como esa nueva firma luminosa, esa nueva generación que tiene Kia en casi todos sus modelos. Así es. Para nosotros, la Sonnet es nuestra SUV súper exitosa en ventas. Estamos muy contentos con los resultados que estamos viendo este año, porque es una SUV compacta, familiar, alta. Entonces yo creo que, como tú lo mencionas, ha sido un éxito rotundo en el país. Es cierto. Yo ya tuve la oportunidad de probarla y este auto se caracteriza. Primero porque es un SUV más compacto, es más chico, es segmento B. La altura al piso es muy buena, muy, muy buena. La distancia entre ejes es corta, entonces eso hace que pueda salir fácilmente de algunos inconvenientes que podamos tener en nuestras vías. Y no solo ofrece una buena altura al piso, sino también una muy buena altura al techo. Entonces eso hace que este SUV del segmento B se puedan ubicar personas de gran estatura al interior en el habitáculo. Andrés, hablemos de versiones y precios. Bueno, para nuestra zona tenemos tres versiones. Arranca en $89,990, más matrícula que estamos entregando en el Salón del Automóvil y a nivel nacional. Después va a $96,990 y la versión Top of the Line está en $110,990. Y hay una novedad que me estás contando ahora, y es que este auto ahora también se ofrece en versión con caja mecánica. Este auto desde hace dos meses lo empezamos a traer en versión mecánica también para complementar, ya que no lo habían solicitado mucho nuestros clientes. Genial. Andrés, justo aquí al lado vamos a conocer otra primicia que tuvo este año la marca. Es que estamos hablando, vamos a hacer un repaso de todos los modelos, porque Kia este año ha renovado todo su portafolio y llegó con un SUV muy interesante, muy pedido también, muy solicitado, y es la exitosa Sorent. Así es, este año acabamos de lanzar la nueva Sorento en nuestro país. Realmente ha sido muy bien recibida por los clientes de Kia, por el sector. La tenemos en dos versiones, motor gasolina y diésel. Bueno, pongan atención, aquí para los fans de los motores a gasolina, está la motora a gasolina, ese es aspirado atmosférico. Así es. Y está el diésel. Así es. Que ese es uno de los, es una pregunta que me hacen frecuentemente, ¿qué pasa con los motores diésel? ¿Por qué las marcas no han vuelto a lanzar vehículos con motores diésel? Pues bueno, aquí Kia tiene la Sorento con motor diésel. Así es, César. Nosotros realmente, antes de configurar un vehículo para nuestro país, hacemos un estudio de qué es lo que nuestros clientes están pidiendo y nos estaban solicitando mucho este motor. Como te he contado anteriormente, motor gasolina de 3.5. ¿Litros? Litros, sí. Automática, caja automática de 8 velocidades. Perfecto. Con 268 caballos de potencia. Perfecto. Y en la versión diésel tenemos un 2.2 turbo diésel. Correcto. Con caja también DCT de 8 velocidades y 199 caballos de potencia. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo sé que es un lanzamiento muy reciente, pero ¿cómo está el mix? ¿La gente qué prefiere de esos dos motores? Pues está dividido. Realmente hoy, con las ventas que hemos tenido, están un 50-50 increíblemente. Están divididas las compras o las ventas de este auto. Completamente. Listo. Ya vimos que en el exterior cambió. En el exterior presentó un nuevo frontal, un nuevo diseño de los stops, pero miren al interior. Digamos, yo creo que esto es un interior único de la marca donde sigue mostrando su característica de pantalla curva, se puede llamar así, completa. Sí, así es. Un timón deportivo, una cojinería completamente en cuero y bueno, también por supuesto con todos los paquetes de hadas completos en nuestras versiones. Claro, esto estamos hablando ya de camionetas de un segmento superior, tres pilas de asientos. Este, si no estoy mal, está alrededor de los 4.8 metros de largo. Correcto. Camionetas ya de gran tamaño, muy familiares también, con un corte muy deportivo. Andrés, precios. Bueno, en la versión gasolina están 211,990 y la versión diésel están 221,990. Entonces ahí está, 211,990 y 221,990 en la nueva Sorento, la actualización de la Sorento, el fail-lift de la Sorento, que por fin está disponible en Colombia, un auto muy querido por muchos de ustedes, un auto que lo habían solicitado y que ya está disponible, que lo pueden venir a conocer aquí en Corferias, sino también en las diferentes vitrinas de Kia a nivel nacional. Así es, en todas las vitrinas a nivel nacional ya tenemos una Sorento para que vayan, la conozcan y sin duda alguna se enamoren de esta gran camioneta. Bueno, incluso la prueben, me imagino que hay test drive. Claro, tenemos test drive disponibles en cualquiera de nuestras vitrinas a nivel nacional. Andrés, me queda otra sorpresa por allá al otro lado. Vamos y las mostramos. Bueno, ahora llegamos a un auto muy importante, un auto que como están viendo ahí en este momento es el actual World Car of the Year, o sea, es el vehículo mundial del año. Es nada más y nada menos que la Kia EV9, una camioneta espectacular, 100% eléctrica, que se ha ganado todos los premios, incluyendo el más importante de ellos, que es el World Car of the Year. Andrés, hay mil cosas para contar, pero bueno, vamos a darles algunos detalles. Yo creo que para nosotros esta camioneta representa lo que es la nueva Kia, lo que es la nueva imagen. Fue la primera camioneta, por decirlo así, con toda la identidad nueva, eléctrica, que como lo mencionaba César, se ha ganado todos los premios posibles. Todos. El carro del año en el 2024, el carro eléctrico del año en el 2024. Así es. Entonces yo creo que pues, así ustedes lo pueden ver. Sí se lo ganamos por algo. Así es. Bueno, estamos viendo con una firma luminosa, espectacular. Vengan y la vean y vengan y detallen como esos, a ver, ¿cómo decirlo? Como esos detalles de diseño que tiene en las luces, en los rines, en la carrocería. Miren la estructura del auto. Miren este detalle. Este carro no cuenta con espejos retrovisores. O sea, sí tiene, pero no tiene. Son digitales. Son digitales. Son cámaras 100% como lo van a poder ver acá. Claramente ahí estamos viendo. No sé si me están viendo en este momento en cámara. Desde acá te podrían ver si estás acá. Ah, ok. Ahí estamos. Un poco más acá. Así es. Ahí. Ahí nos vemos. Los retrovisores son digitales. Están al interior del auto. Espectacular. Miren el interior. La iluminación es espectacular. Obviamente está cargada de tecnología, cargada en seguridad, ayudas a la conducción. César, yo creo que nos podríamos quedar acá un capítulo entero hablando de todos los detalles que tiene nuestra Divi9. Cuenta con sillas tipo masaje en la parte de atrás. Cuenta con los espejos, como lo dices. Toda la tecnología, mejor dicho, toda la ayuda de hadas. Mira, lo más importante es que este carro es de reciente lanzamiento, digamos, se lanzó el año pasado, ganó los premios este año. Colombia fue uno de los primeros países en venderse en el mundo y hoy en día está en el portafolio y me imagino que está disponible para entrega inmediata. Así es, está disponible para entrega inmediata en cualquiera de nuestros concesionarios a nivel nacional. Tenemos colores mate, colores metalizados y tenemos una única versión que es la Top of the Line que viene absolutamente con todo. Mira, yo lo he visto en la calle negra. Espectacular. La he visto también en un color azul como mate. Increíble. Este color me encanta. Este es brillante, pero se ve supremamente bien. Ahí estamos viendo la segunda fila de asientos que es la configuración con sillas tipo Capitán que son dos sillas independientes. Capitán Shirt, como le llamamos. Sí, esto es muy norteamericano. Así es. La tercera fila de asientos es súper amplia. Ahí caben perfectamente personas adultas. La verdad, un auto increíble. Increíble. Este auto, si no estoy mal, hay un deportista muy famoso que no sé si es al actual embajador a nivel mundial. Así es. La figura de Divinaín a nivel mundial fue Rafa Nadal, que yo creo que es un deportista que nos ha... Todos lo conocemos. Todos lo conocemos en el mundo y pues cuenta... Fue nuestro embajador de Divinaín durante muchos años y aún sigue con la marca. Excelente, excelente. Ahí está un vehículo que la verdad sorprende, sorprende por su diseño, sorprende por su tecnología, sorprende por absolutamente todo. Miren, por ejemplo, aquí está oculto el puerto de carga. Bueno, esto es un detalle importante. Todos los autos eléctricos de Kia cuentan con puerto de carga tipo... Tipo 1. Tipo 1 o combo CSS1. ¿Eso qué quiere decir? Este de la parte superior es el de la carga lenta, por decirlo así, y este de abajo es el de la carga rápida. Así es. Combo es cuando uno conecta los dos a la vez o tipo 1 es cuando va en la parte de arriba a conectarlo en cualquiera de las estaciones, que es uno de los conectores más populares, el 1 y el 2. El 1 y el 2, así es. Nuestros carros, como lo mencionas, todos son tipo 1 para las configuraciones de nuestro país. Me encanta el diseño de las luces de atrás también. O sea, Kia, aunque son diferentes todos los diseños de las luces delanteras y traseras, igual uno identifica qué Kia es. Así es, César. Yo creo que realmente en nuestra EV9 nos podríamos quedar viéndola y viéndola cada uno de los detalles porque de verdad que impacta. Impact. Andrés, ¿cuánto está costando en este momento esta super camioneta eléctrica? Única versión GT Line, Top of the Line, full equipo, 389,990 para Colombia y estamos regalando el Wallbox completamente gratis desde la marca. Ah, ok. ¿Biene incluido? Bien incluido. Para poder ponerlo en la casa, en el trabajo. En fin, ya he escuchado mucha gente. Esto se ha vuelto cada vez más popular el tema de los autos eléctricos. Cada vez es más fácil, cada vez hay más empresas que instalan cargadores, cada vez hay más proveedores, cada vez hay más de todo. Así es, ya que mencionas eso, en Kia Colombia no solamente estamos otorgando el Wallbox para nuestros clientes sino también empezamos a hacer unas alianzas muy importantes porque entendemos que esto es país. El país tiene que crecer en todo el tema de electrificación. Ya estamos en varios centros comerciales importantes de la ciudad. Estamos en diferentes ciudades colaborando y poniendo puntos de carga no solamente para los clientes Kia sino para todos los clientes que compran vehículos eléctricos en Colombia. Genial, o sea, ustedes no solo venden autos eléctricos sino que también están haciendo parte de ese desarrollo de la electromovilidad por decirlo. Así es, eso. No, genial. Bueno, Andrés, yo creo que hicimos un repaso rápido. Sé que nos faltan algunos modelos. Igual están dentro del portafolio, están exhibidos acá en Corferias, están en las vitrinas. Si quieren saber más de ellos, pues los invitamos para que vengan a Corferias a conocerlos, para que vengan y puedan los bonos, las promociones, los descuentos que tienen o si no también en cualquier de las vitrinas son 49. Así es, César, pues muchas gracias a ti por este espacio, a todos nuestros amigos de Autos de Primera que pueden ver nuestros carros en este video y como lo mencionabas, pueden visitarnos en el Salón del Automóvil o a nivel nacional en cualquiera de nuestras vitrinas. Andrés, yo creo que nos sobra decirles que los invitamos entonces a Corferias. Aquí ya está, este es el gran pabellón, gran pabellón al final, fácil, entran por la Avenida La Esperanza al fondo, ahí está el stand de Kia que es uno de los más grandes. Así es. Además están todos los autos, vengan si pueden estos días acá a Corferias y no vayan a cualquiera de las vitrinas de Kia a nivel nacional. Andrés, yo creo que hicimos un repaso muy interesante, rápido, sé que no faltan detalles pero la idea es llevarles las noticias, las novedades más importantes, los precios y todo lo que tiene Kia por esta temporada. Andrés, gracias a todos. Gracias a todos y acá los esperamos. Vale, chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.